¡Elevado al jardín derecho, la busca rápidamente Marmolejos y la atrapa para el primer out de línea! ¡Listo el zurdo! ¡Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada! Camargo esponchado para el segundo out de línea, dos, dos out! El lanzamiento elevadito en zona foul que le espera a Jamaica Navarro para el tercer out de línea. Un cuadrangular y nueve remolcadas. Está sacando batazo de Ejita al Prado Central para Marmolejos. Llegó el primer indiscutible de los Leones. Bajita la cuarta mala, negoció la transferencia Frenchy Cordero y va rumbo a primera con una base por bola. Se fue el corredor, bueno un tiro a primera, la tiene Navarro, asegura, out en segunda. Se salió de la almohadilla. Aquí viene Waspaw. Le hizo swing y no encontró nada. Leiva se va ponchado para el segundo out de línea. El zurdo para Aristides Aquino. Le hizo swing y no encontró nada. También se va por la vía del ponche Aquino. Lo ponchó y listo el zurdo. Lanzamiento fuerte, el batazo por el jardín derecho, pero a las manos de Marmolejos, bien colocado. José Marmolejos, hay un A. Me dio en la cara aquí. Listo el zurdo. Elevado corto que viene hacia adelante Marmolejos, ya le espera. Hay dos A. El derecho, Albert Abreu. El toque por el lado izquierdo va a ser difícil. La tiene Abreu y hace rato habían cruzado el veloz. Al primer picheo, Leic saca batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. Atrás la bola, choca lo más alto de la pared. Berroa ya está llegando a tercera. Y es un doble contundente para Junior Leic. Hit. El rodado fuerte al short, la tiene Alcántara. El disparo a primera y produce este rodado de Jean Segura. Anota desde la tercera, Stuart Berroa, la primera de los Leones. Se fueron los corredores y se las robaron los dos. Así que doble robo. También tuvo que el doctor. Por la última vez que dio acción en la línea. Bueno, le pegó. Aquí le dan pelotazo a Gary Sánchez. Va para primera. La línea que da un salto y se la lleva Jean Segura. Espectacular jugada del segunda base de los Leones. Al primer picheo es dominado con batazo que la busca. El tercera base, Orlando Calixte y la captura para el tercer out de línea. El rodado por el medio del terreno. La bola siguió de hit al Prado Central. Está caliente el bate de Stuart Berroa. Leones 73. Leice es el que menos carreras ha notado en la casa. Se fue, va el disparo. Out en segunda. Buen tiro, señores, del receptor Jair Camargo. Segunda es Marino Vizcaíno. En el cierre del tercero. Así que safe. Preparado el derecho. El lanzamiento elevadito, corto, que la busca el primera base. También el segunda base, el jardinero derecho. La bola se picó. Va para segunda. Leic, el disparo. Out en segunda. Pero ya había notado Stuart Berroa la del empate. El partido, Enrique Burgos. Le dio fuerte, pero de frente al mago González. 6-3 la jugada primera. Le hizo swing y no encontró nada. Bonifacio se va ponchado para el segundo out de línea. El batazo por el medio del terreno. Buen. Insegura bien colocado por la vía. 43 para el tercer out de línea. Insegura saca línea entre Rice Center. La bola pica. Corta rápidamente el jardinero central, Bonifacio. Va para tercera Marmolejos. Hasta segunda, Insegura. Listo, Ulises Joaquín. El lanzamiento rodado de bote alto. Da un salto a Alcántara. El disparo es la tercera. Y pone out a Insegura, pero anotó desde la tercera. José Marmolejos, la número 3 de los leones. Así que hay remolcada para Gary Sánchez. Y los leones toman la delantera. Strike. Estriantado y esponchado Camargo para el primer out del línea. Loco y Colomé. Se fueron los corredores. El lanzamiento. Strike. Estriantado. Se le escapó la pelota al receptor, pero esponchado el Ipsi. Fuerte el batazo al Prado Central. La busca rápidamente hacia atrás. Ahora Stuart Berroa y se la llevó. El disparo por poco la bota aquí, Camargo. Porque estaba muy adelantado el tercer abase. Han atrapado a Alcántara. Pasó a Calixte. Lo persigue. Ahora lo tiene segura y finalmente lo toca. Para el segundo out del inning. Y por del Iseg. Línea fuerte entre el right center field. Esa bola va duro. El corte de Bonifacio y hasta segunda, Franchi. Gary Sánchez saca batazo de fly profundo entre el left center field. La va buscando rápidamente. La bola. Se fue para la calle Gary Sánchez. Enorme entre el left center field. Encontró un león en circulación. Y el partido se empata a cinco carreras. Una forma dramática, alta. Llega la cuarta mala para Jamaica Navarro. Preparado Henry Sosa. Pues fue el corredor. El lanzamiento. Batazo de fly profundo por el jardín izquierdo. La busca rápidamente. Junior Lake sigue buscando. Y la atrapa en la zona de seguridad. Para el primer out del inning. Dos a bordo. Un traje. Antado y esponchado. Bonifacio para el tercer out del inicio. Suero. Alta y afuera. La cuarta mala. Ahora sí. Negoció el boleto. Una base robada. Se fue Berroa. El picheo es alto. Va el disparo y se la robó. Piqueando el swing. Dice que no lo pasó el de primera. Pases por bola. Aquí viene Suero. Lanzamiento. Línea. Dejita el jardín derecho. Ya notó desde la tercera Berroa. Viene volando desde la segunda. Junior Lake. Y los leones. Viran el marcador. Y ahora están ganando siete carreras por seis. En el noveno del Lisey. Los leones ganando siete carreras por seis. El lanzamiento le hizo swing. Y no encontró nada. De la cruz se va ponchado. Y de esta forma. Finaliza el partido. Victoria para los leones. Siete carreras por seis. Tercer triunfo del equipo Escarlata. Frente a sus eternos rivales Tigres del Lisey. Y la serie particular. Ahora está 3-1. Va aborreciendo a los leones. Los leones. ¡Los leones! ¡Dos leones! ¡Son los campeones! ¡Suscríbete!